Ahorita lo que vamos a ver es esto, el efecto wavy, que es el cómo utilizar la pinza, nada más que se te vea ondulado, que no se vea chino, que no se vea muy rígido, que no se vea muy cargado. Este efecto ya lo usamos para todo, para noche, de día, lo ves en moda, en revistas, pasarelas, y es un efecto muy, muy padre que está muy bien. Ahorita yo, Leo Félix, te voy a enseñar cómo lo vas a usar y lo vas a hacer de la manera correcta. Ahorita lo vas a hacer de la manera correcta. Se hace con la pinza atrás, le das vuelta, lo ondulas cinco segundos. Es la diferencia de hacerlo al chino de rancho ese que yo digo. Fíjate. Porque el otro error que te lo voy a mostrar, como lo haces, agarras un segmento de cabello y lo haces desde la punta y le empiezas a dar vuelta, no te queda el wavy que queremos ver. Esto te queda nada más chino de la punta y no agarra volumen. Este grandioso volumen, como lo lucen las modelos, como lo lucen en pasarelas, no. Agarramos el segmento de cabello, aplicamos la pinza en la raíz, le das vuelta, lo dejas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y listo. Entonces ya te queda el efecto wavy natural, que se vea arreglado más no muy procesado. Ya hicimos esta parte para la parte de atrás y ahora este otro lo vamos a hacer del lado contrario. Es el mismo efecto. Que no te quede el bucle muy marcado porque eso ya no se usa. Luego sales a la calle y ves así como el bucle muy marcado, lleno de spray. Eso ya va y está out. Ahora lo que estamos viendo es nada más el wavy del cabello que quede como ondulado y agarra un volumen. Para eso necesitamos la pinza que esté un poco gruesa, que no es muy delgada. Agarras otro segmento de cabello, lo ondulas con tu mano. Nada más acuérdate del tip, ondularlo con tu mano. Tú agárralo y aplícalo con tu mano, le das vuelta. Y la manera de hacerlo ya al final, ya nomás lo alborotas un poquito y ya te quedó peinado. Eso obviamente lo tienes que hacer con tu cabello seco. ¿Por qué? ¿Qué es la diferencia? Si lo haces con tu cabello mojado, lo vas a sacar el vapor y te puedes estampollar. Otro de los tips para agarrar más volumen, vas a agarrar, ya que hiciste el wavy de tu cabello, agarras un segmento de cabello y lo aplicas nada más en la punta rapidísimo y lo sueltas. Esto hace que te dé la onda nada más del cabello y te da un poco más de volumen. Vamos a hacerlo de este lado. Y eso te da el efecto. Ya al final nada más agarramos un poquito de brillo y aplicamos para los cabellitos y para definir un poco las ondas. Pero igual si siguen viendo despeinadas, están ahí. Este es el efecto wavy que ya lo sellamos con un poquito de brillo, que al final de cuentas se tiene que ver peinado, pero despeinado. No se ve ya el cabello rígido, no se ve el cabello duro, lleno de espeinado. Ahora, para completar este look natural wavy, pues también entran los accesorios. Cuando usas accesorios muy grandes o muy largos, se te atoran dentro del cabello. Y más si traes algo en la ropa que te estorbe o cuellos, lo recomendable es usar accesorios cortos. Ya lo puedes complementar con accesorios de mano, lo que tú gustes. Pero accesorios chicos es lo más recomendable con el tipo de wavy. Y así no estás batallando en que el cabello se me atoró y que ya me lo jaleo, ya me arranca el arete. Entonces da el efecto wavy, los accesorios. Puedes usar un maquillaje muy natural y luces una melena, pues ahora sí que increíble.